NANOTECNOLOGÍA Nadie se imaginaba hace poco más de 30 años que con la invención de modernos microscopios se abriría un mundo inexplorado, el mundo nano, la millonésima parte del metro, nanotecnología. Para poder entenderlo, te damos una pista. La cabeza de un clavo es igual a un millón de nanómetros. Una partícula de polen es igual a 20.000 nanómetros. Pero ¿para qué tanto avance tecnológico? ¿Cómo nos favorece esto? Al parecer, lo que promete la nanotecnología abarca muchos campos de la vida, por ejemplo. Buscan hacer más rentable con células solares los paneles que recogen la energía de la luz. Ya funcionales estos paneles siguen siendo poco favorables a la industria. Además, se habla de la futura aplicación en la salud, con tecnología capaz de detectar células cancerígenas. No siendo poco ambiciosos, científicos pretenden aplicar la nanotecnología a campos como la producción agrícola, procesamiento de alimentos, construcción, detección y control de plagas y, una muy importante, la remediación de la contaminación atmosférica. El futuro, sin duda alguna, promete soluciones a muchos de nuestros problemas actuales. Sin embargo, sigue estando en una etapa investigativa, por lo que queda mucho camino por recorrer.